Sillón contra Sillón contra Sillón contra Sillón contra Sillón contra Sillón contra Muy dentro de mi pecho la venerara Si encontrara la estrella verde A mí no me alumbrará Si yo encontrara A la estrella que me guiara Yo la venería Muy dentro de mi pecho la venerara Si encontrara la estrella verde A mí no me alumbrará Como relámpago de fuego fuiste Y en mi sentimiento encontrarte Y en mi sentimiento encontrarte Dejaste encendido el fuego Y entre llamadas me dejaste Y entre llamadas me dejaste Estrellas Estrellas Llévame al mundo Con más verdad Con menos odio Con más credencia Estrellas Y más que ganada Romperá el árbol La luna negra Que nos engañan Que nos acechen Abriremos un mundo nuevo sin fusiles Si yo la encontrará la estrella que te guiara Yo la metería muy dentro de mi pecho La venerara si encontrará la estrella Que te guiara la estrella que te guiara Si yo encontrará la estrella que te guiara Yo la metería muy dentro de mi pecho La venerara si encontrará la estrella que te guiara Camino me alumbrara Si yo encontrará la estrella que te guiara Que te guiara yo la metería muy dentro de mi pecho Y la venerara si encontrará la estrella que te guiara Si yo encontrará la estrella que te guiara Si yo encontrará la estrella que te guiara Que te guiara yo la metería muy dentro de mi pecho Y la venerara si encontrará la estrella que te guiara Si encontrará la estrella que te guiara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!